La derecha y el taxi. Una historia de engaños y mentiras. Como la historia de la derecha con cualquier servicio público. Hemos crecido con el estereotipo del taxista de derecha. El taxista que se mueve por la ciudad escuchando a Jiménez Losantos. A lo mejor porque el pedir un taxi tiene ciertas connotaciones. ¡Taxi! ¡Abascal! Pero la mayoría de los taxistas hace tiempo que apagaron la COPE. Y no haga el ridículo como... La semana pasada el taxi se movilizaba en Barcelona. El sector del taxi sale a la calle en Cataluña. Esta semana ha sido en Madrid. Los taxistas protestaban contra la ley aprobada por Ayuso y Vox. Que legaliza miles de VTC y condena al taxi a la desaparición. Señorías, por favor. Algunos, no todos, que ya os conozco. Algunos taxistas dicen que los han engañado. Los taxistas desfilan contra el rodillo de Ayuso. El gobierno del PP nos ha engañado. Que bueno, que te engañe el PP a estas alturas tiene más delito que la agenda de Bárcenas. Joder, es que mira que han dado pistas. Porque hubo taxistas que mostraron su apoyo por la izquierda en las elecciones madrileñas. ¡Sí se puede! De hecho, el coleta llegó en taxi al debate. He conocido a Pablo Iglesias personalmente pues el día que... Pero hubo otros taxistas que apoyaron a Ayuso a muerte. Ni un reproche. Vivimos en democracia cada uno que vote a quien le salga del taxímetro. Pero que no se nos olvide. Porque la lucha del taxi nos representa a todos. Sí, aunque no te hayan montado en tu vida en uno, también te representan. Es que el del Cabify me da una botellita de agua. Oh, una botellita de agua. Una botellita de agua. Eso es lo que vale para mucho en la dignidad. Lo siguiente que va a ser es que el del Cabify me deja conducir a mí. Ah, pero si caen unas gotitas de agua... ¿Por qué Uber es más caro cuando llueve? La uberización de la economía es la deshumanización completa de nuestra sociedad. La explotación cool. El neoliberalismo de los cojones. Tienes un coche, entonces puedes ser taxista. Tengo también un botiquín. Te opero a corazón abierto. ¿Qué queremos? ¿Un sector del taxi regulado que paga sus impuestos en España? ¿O el salvaje oeste en manos de un par de multinacionales que...? Uber crea una red en Holanda para evitar 5.400 millones en impuestos. Porque si lo que queremos es ponerle el culo a las multinacionales como hacen Ayuso y compañía, ¿tenés al menos los huevos de quitar la banderita del balcón? Al subirte al Uber, banderita fuera. En fin, este taxista resume brevemente y a la perfección el patriotismo de la derecha española. Los patriotas de mierda. Esos son los patriotas. Los patriotas. Que con la baterita en el balcón y en el mozán ya están mantenrados. Y luego, el primero a las plataformas. España, España, bandera, bandera.